A ver, estamos en un punto de empadronamiento. John, quedan tres días, tres días nada más para que la población pueda asistir a empadronarse. ¿Te has empadronado, Denise? Todavía no, estoy esperando al viernes, pero por lo que veo hay que realmente tomar un tiempo largo de espera porque vemos que está prácticamente abarrotado, John. Le preguntaremos eso, ¿cuánto tiempo hay que esperar para empadronarse? Por lo menos unas dos a tres horas hay que esperar. Y eso lo dicen precisamente los ciudadanos que han venido después de sus trabajos, los estudiantes después de sus actividades en la universidad o en el colegio, en algunos casos. Pues da la casualidad que las filas están largas, largas, largas y largas, Miriam y Denise, y sí hay que tomar nuevas previsiones. Porque en este caso, y más adelante se los voy a dar a conocer el reclamo que hacen precisamente los ciudadanos en torno a la falta de atención en algunos de los puntos. Enseguida les vamos a describir. Pero antes, hoy por ejemplo, hemos visitado el centro de la ciudad de La Paz, exactamente las oficinas del Ceresi. Hemos también visitado ese punto y hemos hablado con gente particularmente joven que está muy, pero muy emocionada por el tema de participar por primera vez en un acto electoral. Pero hemos encontrado también particularidades. Escuchen y vean de qué se trata. Estamos a unos días nada más de que se pueda cerrar el empadronamiento masivo que ha habilitado el Tribunal Supremo Electoral. Hay diferentes puntos habilitados, tanto en la sede de gobierno como en todo el país. Vamos a ver quiénes son los más interesados en poder estar registrados precisamente para las próximas elecciones judiciales que se realizarán en nuestro país. El día viernes 30 se cierra lo que es el empadronamiento biométrico. Sin embargo, es importante resaltar de que este servicio del empadronamiento biométrico tenemos nosotros la atención permanente. A partir del próximo lunes va a estar el empadronamiento permanente, pero no van a poder participar de las próximas elecciones. Correcto. El empadronamiento electoral biométrico es permanente. Entonces, el día lunes es el servicio normal, que se atiende a todas las personas que van a querer empadronarse, que no lo hayan logrado. Sin embargo, la característica de estos 10 días del empadronamiento masivo es que no van a poder sufragar a aquellas personas que no estén en el padrón electoral biométrico. Y como ustedes pueden observar, acá hay una particularidad. Todas estas personas que están acá se van a registrar por primera vez. La juventud va a participar en elecciones este próximo 1 de diciembre. Sí, muy emocionada. Así también que tenemos que asumir las consecuencias, creo, de dejarlo todo a última hora. Sí, la verdad, es bonito, es bonito. Es bueno. Y emocionada también por primera vez, ¿no? Elegir nuestro voto también como jóvenes. Y espero que, bueno, avance también rápido así para irnos también a hacer nuestras actividades normales. ¿Sabes en qué elecciones vas a participar? Sí, como dijo la compañera, es para el referéndum y también para las elecciones, ¿no? Del 2025. Bueno, eso está lejos todavía. Sí, falta todavía. Pero para el referéndum del diciembre, ¿no? Bueno, ¿tú sabes para qué elecciones vas a participar? Buenas tardes. Sí, creo, como ya lo dijeron, por el referéndum. Creo que la mayoría no estábamos muy informados porque fue de sorpresa desde el 21 hasta el 30. Y es para el referéndum, me imagino. Una cosa que llama la atención es precisamente el entusiasmo que tienen los jóvenes para poder participar de una primera votación. Pero lo que llama la atención, sí, en realidad, es que ellos no saben incluso por quién o por qué van a votar. Y hoy nos tocó dar algún tipo de clases. Constitucionalmente, el órgano judicial tiene al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Esas instituciones componen el órgano judicial. Y para esas instituciones, nosotros, todos ustedes, vamos a ir a votar el primero de diciembre. Por supuesto, vamos a votar a nivel de circunscripción departamental y circunscripción nacional también. Por ellos vamos a votar. Así que ya saben, ¿verdad? Para eso se están inscribiendo, chicos. Gracias. Muy bien, John, por lo menos informar a esta juventud, que es lo que vamos a tener el primero de diciembre, pero también aquí hay que pedir al Tribunal Supremo Electoral que haga su trabajo. Trabajo de informar constantemente, aunque aquí estamos analizando también como que los jóvenes no ven noticias. Sí, tal vez a través de las plataformas digitales y redes sociales, que son las plataformas que ellos consumen para dar esta información, que es muy importante. Recuerden, todos los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 1 de diciembre tienen que empadronarse. Bueno, habrá que precisamente capacitar a todos y cada uno de los jóvenes que, si bien llegan hasta estos puntos de empadronamiento, les consultamos por quién van a votar y ellos no sabían el por qué. Por eso ahora ya saben, el primero de diciembre se vota por las elecciones judiciales. El referendo todavía está en veremos y las elecciones generales va a ser el 2025. Lo cierto es que, como en ese punto nosotros también hemos llegado a otro, que es en la zona sur, en el sector de Los Pinos, y hay mucha gente que está aguardando acá todavía para poder empadronarse, que ha hecho filas durante dos o tres horas, pero lo que observamos, Miriam y Denise, es de que miren cuántos puntos están habilitados, cuántas mesas en realidad están habilitadas por todo este sector. Por lo menos en esta fila solamente hay siete, pero están trabajando solamente tres, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Discúlpeme, perdón. No has escuchado más page la voz, por favor. Estamos relatando simplemente, ¿no? Sí, no se preocupe. Solamente tres, decía. Es lo primero que tendrían que observar los funcionarios, porque también la ciudadanía está observando de que de todas estas mesas están vacías. Y es por eso que también son largas y largas las filas. Buenas noches. Ustedes están haciendo el clamo porque están esperando dos o tres horas, y aquí no trabajan ni siquiera el 50%. Pues sí, la verdad es que hemos esperado dos horas y es muy poco personal para tanta gente que todavía sigue siendo fila. Solo quedamos 20 personas, dijeron, y cortaron. Dijeron que ya no van a atender más. Yo creo que deberían tomar en cuenta todo eso, ¿no? Bueno, entendemos que es obviamente por turnos, pero también es empadronamiento masivo. Claro que sí, es el colmo que tarden tanto. No están todos los funcionarios, no podemos venir antes. Mucha gente trabaja, hay jóvenes que están en el colegio, en la universidad, y es el colmo que hay este trato. Bueno, y lo que les voy a mostrar es un panorama diferente. Si bien las señoras y señores están sentados acá, en esta parte, acá en este sector, miren la cantidad de personas que están aguardando un sello. Esta fila de Liz y Miriam, las que están viendo en este momento, es para el cambio de dirección. Y les han sellado solamente, entiendo, hasta usted, ¿verdad? Así es. ¿Tiene el sello en algún lugar? Acá, en la mano. A partir de usted ya no se puede atender, ¿le han dicho? Eso es lo que han indicado. Bueno, ¿usted ya tiene el sello o no? No tenemos. ¿Qué le han dicho? Que solo está el sello, pero esperamos que atiendan hasta las 10, como debe. ¿Usted también? Yo creo que está ahí el sello, pero ha dicho, si alcanzamos, vamos a avanzar. ¿Por qué han contado hasta ahí? Pero no han puesto sello. ¿No les han puesto sello? No. Lo que quiere decir, con mucha suerte, ustedes podrían ser atendidos, si acaso alcanza el tiempo. Tenemos que ser atendidos hasta las 10 de la noche. Claro, pero esa es la orden, pero hay órdenes de que hasta el sello solamente se atienda. Ellos han dicho eso. Bueno, por este otro lado, Denise y Miriam, esa es la fila para el tema de cambio de direcciones. Ellos sí tienen sello unas cuantas personas. Acá los chicos están haciendo fila, ¿y tiene sello? No, no tenemos sello ninguno de los de este lado. ¿Qué les dijeron? Que ya no van a atender a los de este lado. Bueno, o sea, no va a haber atención. Ustedes se quedarían sin empadronarse. Sí. Tendrían que volver mañana. Sí, no, realmente no hay tiempo para estas cosas. ¿Cuánto tiempo estás esperando acá? Una hora. Una hora. Bueno, hay gente que está dentro también, otros chicos, ¿no? Sí. Bueno, que están esperando también entre dos a tres horas. Este es el panorama que se vive acá en un punto de empadronamiento, en la zona sur, específicamente Los Pinos. Y otro anuncio, Miriam y Denise. Mañana, según la directora departamental del Ceresi, se habilitaría un punto muy masivo, que sería en el Chuquiago Marca. Pero no sabemos cuántas mesas van a habilitar y ojalá que todas las mesas que se habiliten trabajen. No como hemos verificado ahora, que hay más de diez mesas y solamente están trabajando tres. Y es lo que reclama, no nosotros, reclama la ciudadanía por el tema de empadronamiento y que por diferentes motivos, incluso hay que reconocerlo, hasta por hora boliviana, nosotros o porque siempre al último momento los bolivianos venimos empadronados. Hay que hacer conciencia, yo creo que tiene que partir tanto de las autoridades como también de la misma ciudadanía. Y también hay que tomar en cuenta lo siguiente, entiendo lo que me dices, pero hay personas que trabajan hasta las seis, siete de la noche, estudian hasta las seis y media también, entonces un poquito más de tolerancia con ellos. Y evidentemente lo que tú estás mostrando, solamente tres mesas de siete están ocupadas con funcionarios al Ceresi, por favor, hay que pedirle un poquito más de esfuerzo para poder llenar las otras mesas y tratar de acelerar este trabajo. Y es evidente lo que tú dices, a último momento sí va a haber más gente, más afluencia, tomemos también en cuenta aquello, porque al final de cuentas estamos viendo que hay interés de la población por empadronarse, John. Muchas gracias, vamos a estar pendientes ahora de otros puntos, ¿te parece? Hasta más adelante, miren, vamos a verificar qué está pasando en otros puntos acá en la ciudad sede del gobierno.